Ante la palabra de Javier Milley, Miriam Bregman ha pedido derecho a réplica. Sí, necesitaría 4 o 5 horas para contestar las barbaridades que he escuchado. Pero voy a ir a una cuestión de fondo, porque Milley habla mucho de la libertad, entonces me gustaría decir a qué se refiere Milley cuando habla de libertad. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de despedirte sin indemnización, para poder bajar salarios, todo lo que el mercado quiera, aunque te mueras de hambre, o tengas que vender un bracito para llegar a fin de mes. La libertad para él es, si querés salud, pagátela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. En definitiva, la libertad para Milley es, sálvese quien pueda, Milley ensucia la palabra libertad. Por eso, mientras haya desigualdad social, la libertad será solo para los ricos. Esos ricos, esas clases dominantes que fueron capaces de imponer una dictadura ingenocida en nuestro país y tener como resultado 30 mil... Gracias, candidata, su tiempo ha finalizado. Gracias. Gracias.